En estos cuatro años en los que no fui gobernador de Tucumán, me tomé el tiempo para recorrer la provincia con el objetivo de conocer aún más las necesidades y urgencias de su gente. Además de escuchar con más detenimiento, también pude aprender mucho de los tucumanos. Recorrí miles de kilómetros, conocí cientos de personas y recibí abrazos sinceros. Gracias, tucumanos, por abrirme las puertas de sus casas y enseñarme mucho más sobre ustedes. Sé cómo se sienten y las dificultades que tienen, pero quiero decirles algo. Vamos a poner otra vez a Tucumán de pie. Lo vamos a hacer. Llegó la hora de elegir. El domingo, 9 de junio, Hagamos Juntos Tucumán.